Muy bien, estos son los goles, penal atajado por D'Alzazo, rebote, Viglieri, y Lanús ganaba 1-0 en ese primer tiempo. Se lo dieron vuelta al partido a Lanús, en su propio estadio. Y aquí a lo Lanús. Rápido de contra en una salida de córner del equipo local. Gutiérrez. Y ya pasados de hora, Muñoz, argentino, había entrado hace un ratito nomás, y definió un gol de clasificación tal vez para Everton.